Cuando ves la tele, mientras tu jefe te echa la bronca, emita de tu cena de aniversario, desde que lo hiciste girar por primera vez, se ha convertido en una prolongación de tus dedos. Pero en Hazte la Lista queremos darte un mensaje de vital importancia. ¡Hay vida más allá del spinner! En 1994, los patios de los colegios vivieron un golpe de estado en toda regla. La llegada de los tazos. ¿Sí? Los tazos. Esos trocitos de plástico circulares con dibujos de los personajes más populares del momento. Los Looney Tunes, Dragon Ball, chiquito de la calzada... Eh, vale, con los chiquitazos el invento se les fue un poquito de las manos. Pero aún así, jugar con ellos molaba todo. Primero hacías una torre con unos cuantos, y luego, con un grito tan desgarrador como te permitiera la garganta, estampabas tu tazo más valioso sobre el montón. Así, los que quedaban boca abajo pasaban a ser inmediatamente propiedad del lanzador. Eso sí, también podía ser un pasatiempo de lo más cruel. Perder un Super Saiyan Goku y un pecador de la pradera en un solo recreo es un trauma difícilmente superable. Si lo que te gusta del spinner es que no para de dar vueltas, tengo el invento que cambiará tu vida, el diábolo. Con unos 4.000 años de antigüedad, la gracia de este juego no está simplemente en hacer girar sus dos semiesferas huecas gracias a un par de bastones y una cuerda. No, la cosa va mucho más allá. Lánzalo tan alto como puedas y vuelve a cogerlo. Pásalo por debajo de la pierna, por detrás de tu nuca, haz el truco del ascensor... Y si te quedas con ganas de más, pon otro diábolo más sobre la cuerda. Invéntate un par de originales malabares y espera que te fiche algún circo ambulante. Y ahora deja que te presente el juguete más revolucionario y sofisticado que jamás haya diseñado el ser humano. Se llama Peonza y te garantizo que deja los spinners a la altura del betún. Con un efecto giroscópico que te dejará hipnotizado, su funcionamiento sencillo pero minucioso. Tienes que enrollarle una cuerda que le cubra casi por completo y lanzarla para conseguir que dé vuelta sin parar mientras se mantiene en equilibrio el mayor tiempo posible. ¡Ah, qué mola! Pues espérate un par de meses y verás cómo no hay niño que se niega a jugar con este moderno invento. Un ring, dos peonzas, una violenta batalla... Si creías que las peonzas son un juego de lo más pacífico e inocente, es que no conoces las casi sanguinarias reyertas de Beyblade. Basadas en el manga japonés del mismo nombre, estos trompos con pinta extraterrestre fueron los protagonistas de miles de batallas clandestinas en los colosios de toda Europa y Latinoamérica a partir de 2005. En estas peonzas, la tradicional cuerda fue sustituida por un lanzador automático que las ponía a rodar endiabladamente una frente a otra. Tras una guerra sin cuartel que incluía los choques más implacables, estos cara a cara solo podían terminar de dos formas. O una peonza derribaba a la otra, o un profesor cerraba el chiringuito y confiscaba las Beyblade hasta nuevo aviso. Y lo entendemos, a su lado las peleas de SmackDown son un juego de niños. La final de la Champions, las más extenuantes etapas del Tour de Francia, curvas casi tan peligrosas como las del Mundial de Rallys, y todo sin salir de ese rincón que hay junto a la canasta del colegio. Solo tenías que hacerte con varias chapas, rellenarlas de plastilina y sobre esta masa, pegar una foto o dibujo de tus héroes deportivos favoritos. Luego pintabas en el suelo con una tiza los límites del campo de fútbol o del circuito en cuestión. Y... ¡Que empiece el partido! Bueno, también hay que decir que a veces con las prisas, las chapas se mezclaban. En este caso era muy normal ver a un delantero del Real Madrid coronándose campeón de MotoGP. Con las canicas la cosa viene de atrás. Jugaban con ellas en el Antiguo Egipto, en la América Precolombina, en la Edad Media y unos cientos de años después, tus abuelos, tus padres y tú, aunque sean su versión de app para el móvil. Bueno, ¿y qué es eso que tienen tan mágico y divertido para aguantar el paso de los siglos como si nada? Pues que jugar con ellas está tirado. Haces un pequeño agujero en el suelo y por turnos cada jugador va lanzando sus canicas intentando que caigan dentro. El primero que meta todas las suyas será coronado ganador. Y en cualquier patio del colegio que se precie se hará su voluntad por el resto del día. 100 Blaspinners La invasión de los Yammer es lenta y silenciosa, pero inevitable. Son más baratos, más divertidos y entran mucho mejor en el bolsillo. Estos pequeños cilindros de madera son más estrechos por los extremos y gracias a su superficie ovalada pueden dar precisas volteretas sobre sí mismos como si de una acróbata del Circo del Sol se tratase. Tú ponlos en pie y dales un toquecito con el dedo para que se muevan y así conseguir cientos de trucos, volteretas y coreografías con uno, dos o cien de ellos al mismo tiempo. Pero te avisamos, son adictivos, muy adictivos. Cómprate uno y prepárate para que te deje tu pareja y te despiden del trabajo la misma semana. Suscriptores, hazte la lista. El spinner ha muerto. Pero tranquilos, ya sean a Amazon o en el trasero de casa de vuestros abuelos, podréis encontrar cualquiera de los juguetes que te acabamos de contar. ¡Gracias!